Ay, santo domingo como tú, nada igual Caminar por siempre en la zona colonial Pasear una tarde por el mar y con nada como tu magia Eres tú mi gran amor Ay, santo domingo como tú, nada igual Como tus palmeras y el sol al despertar Si Dios a mí me regala una oportunidad Yo naciera de nuevo en mi linda capital Ay, santo domingo como tú, nada igual Caminar por siempre en la zona colonial Pasear una tarde por el mar y con nada igual Pasear una tarde por el mar y con nada igual Pasear una tarde por el mar y con nada igual Pasear una tarde por el mar y con nada igual Pasear una tarde por el mar y con nada igual